Ya han pasado 39 años desde que se estrenó la exitosa telenovela venezolana Topacio, una adaptación de la telenovela Esmeralda. Así que en este video te mostraré cómo lucían estos personajes y cómo lucen actualmente ahora, y sin más que decir empecemos. No olvides regalarme un like y suscribirte a mi canal para ver más contenidos como este. Así lucen los personajes de la telenovela Topacio en 2023. Janet Rodríguez. Conocida en la novela como Yolanda Sandoval, quien fue la prometida de Jorge Luis, una mujer posesiva y celosa. Es una actriz venezolana, conocida desde la década de los 80 por sus trabajos en telenovelas, especialmente recordada por su papel protagonista en Cristal. Nació el 16 de mayo de 1961, y así es como luce a sus 62 años de edad. Henry Saka. Conocido en la novela como el Dr. Daniel Andrade, quien es un oftalmólogo, amigo cercano de Jorge Luis, un hombre bueno y honesto. Es un actor y director de televisión venezolano, más conocido por haber hecho el papel de Igor Mora en La Casa de al Lado y el de Amador Colina, en una maid en Manhattan. Nació el 29 de julio de 1956, y así es como luce a sus 66 años de edad. Carlos Montilla. Conocido en la novela como Rafael Ote, quien es un amigo de Topacio, que siempre está dispuesto a ayudar a los demás. Es un actor y modelo venezolano, que ha participado en novelas de Venezuela y producciones cinematográficas de Hollywood, como The Boatman, Locos y Peligrosos, La Vida Entera, El Fantasma de Elena y otras más. Nació el 21 de agosto de 1962, y así es como luce a sus 60 años de edad. Cecilia Villarreal. Conocida en la novela como Blanca, quien es la esposa de Aurelio Sandoval, y es madre de Topacio. Es una actriz colombiana que ha desarrollado su carrera artística en España y Venezuela. Cecilia ha participado en novelas como, Cristal, La Fiera, Cassandra, Calle Nueva y otras más. Nació el 26 de septiembre de 1945, y así es como luce a sus 77 años de edad. Choni Fuentes. Conocida en la novela como Gilda, quien es la cuñada de Aurelio y madre de Yolanda. Una mujer ambiciosa que obliga a su hija a casarse con Jorge Luis, para así no perder su estatus social. Es una exmodelo, maestra de actuación y actriz de teatro, cine y televisión española venezolana. Conocida por telenovelas como, Cristal, Secretaria, Inés Duarte, y otras más. Nació el 23 de marzo de 1948, y así es como luce a sus 75 años de edad. Víctor Cámara. Conocido en la novela como Jorge Luis, quien es un joven médico, que se enamora de Topacio. Es un actor de cine y televisión venezolano estadounidense, hermano del también actor Carlos Cámara. Ha participado en novelas como, La Intrusa, Pecado de Amor, Perro Amor, El Talismán y otras más. Nació el 10 de junio de 1959, y así es como luce a sus 64 años de edad. Pedro Lander. Conocido en la novela como Ebelio, quien fue un peón de la hacienda Sandoval, quien se enamora de Yolanda. Es un actor de televisión venezolano, que se ha destacado en telenovelas como, Destino de Mujer, Hechizo de Amor, Emperatriz, Más que Amor Frenesí y otras más. Nació el 3 de marzo de 1954, y así es como luce a sus 69 años de edad. Noely Arteaga. Conocida en la novela como Valeria, quien es la prestigiosa hija de un médico reconocido, una joven que se enamora de Jorge Luis. Es una actriz venezolana, reconocida internacionalmente por las telenovelas en las que trabajó y protagonizó en los años 80 y 90, como, Amantes de Luna Llena, Tomasa Te Quiero, A Puro Corazón, Entre Tu Amor y Mi Amor. Nació el 5 de diciembre de 1963, y así es como luce a sus 59 años de edad. Grecia Colmenares. Conocida en la novela como Topacio, quien es una joven que nace con una ceguera, pero la hace bastante especial por su buen corazón, y logra enamorar a Jorge Luis. Es una actriz venezolana, que cuenta con una inmensa trayectoria en el mundo de las telenovelas y ha actuado en varias de ellas como, El día que me quieras, Amor Sagrado, Vidas Prestadas, Manuela y otras más. Nació el 7 de diciembre de 1962, y así es como luce a sus 60 años de edad. Amalia Pérez Díaz. Conocida en la novela como Domitila, una señora que crió a Topacio desde que era una bebé. Fue una actriz chilena venezolana, que se destacó por su participación en telenovelas venezolanas como, La Doña, Mi Gorda Bella, Raquel, y otras más. Lamentablemente falleció el 26 de diciembre del 2003, a causa de un paro cardíaco. Nació el 15 de junio de 1923, y así es como lucía a sus 80 años de edad. Carlos Cámara Jr. Conocido en la novela como El tierno Cirilo, quien fue un amigo de Topacio. Es un actor venezolano, que ha participado en novelas como, Niña de mi corazón, Cuidado con el Ángel, Amor Real, Hijas de la Luna y otras más. Nació el 1 de diciembre de 1956, y así es como luce a sus 66 años de edad. Carlos Márquez. Conocido en la novela como Aurelio Sandoval, quien fue un hombre poderoso y autoritario, que se preocupa por su imagen y estatus social. Fue un actor venezolano, que tuvo participaciones en obras de teatro y telenovelas, como, Mi Gorda Bella, Reina de Corazones de 1998, Camaleona, y otras más. Lamentablemente falleció el 26 de marzo del 2016 a causa de una neumonía. Nació el 15 de abril de 1925, y así es como lucía a sus 89 años de edad. Si el video te gustó, te invito a que le de like, y si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte también. Esto fue Mundo Estrellado, y espero que tengas un excelente día.